... ...Vicente Cantatore accede al mando del vestuario en 1989. El chileno, que demostró su validez en el Valladolid, clasifica a Sevilla para la UEFA con un plantel apenas reforzado. Conte y Carvajal, llegados de la cantera del eterno rival, y herrero procedente del Murcia, fueron las únicas incorporaciones. Cantatore repite la campaña siguiente dejando al Sevilla octavo. En esa temporada cuenta con su compatriota Iván Zamorano, actual pichichi de la Liga Española con... ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora TV, acá en la revista El Ágora, elagora.net, la revista deportiva de Chile en formato digital. Y, como siempre, en compañía de Soccer Chile, soccer.cl, y también la red Haciendo Amigos, el torneo de escuelas de fútbol más importante de nuestro país. Le damos la bienvenida a todos ustedes que se unen, junto con Matías Alcántara, Julio Salviat, Daniel Pérez y Eduardo Bruna, el equipo completo de la revista El Ágora. Vamos a arrancar hoy, lamentablemente, con una noticia, de estas que no nos gusta dar, pero tenemos que hacerlo porque falleció un hombre súper importante en el fútbol chileno, un hombre que jugó en Santiago Wonders, que fue campeón en Santiago Wonders, que después se hizo entrenador, tomó Cobreloa y lo llevó a lo más alto del fútbol sudamericano, con dos finales de Copa Libertadores consecutivas, lamentablemente perdidas. Me refiero, obviamente, al estratego, al señor Vicente Cantatore, que se nos fue hace poquito. Muchachos, una reflexión con respecto de don Vicente, de ese Cobreloa, de ese fútbol, ¿verdad?, desde el principio de los ochenta, donde los equipos nuestros roscaban a nivel sudamericano, y el aporte de este argentino, que fue súper importante, porque después llegó a ser técnico de la selección y técnico de Colo-Colo, si no me falla la memoria. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, también apesar de un bravo, el fallecimiento de don Vicente, un hombre que engrandeció al fútbol chileno, no solo con su conocimiento futbolístico, sino con su personalidad. Un hombre decente, un tipo recto, un tipo jovial, amistoso, pero serio. Jugó en Rangers también, ahí empezó, de ahí pasó a Wanderers para finalmente terminar su carrera ahí, como jugador y después como entrenador, obviamente tuvo gran repercusión. Y con Cobreloa, lo que tú ya mencionabas, Marco, un gran trabajo. Él fue muy resistido en Calama, cuando llega, porque Andrés Prieto, que era el que había subido el equipo de segunda división, había dejado también huella por su bonomía, por su manera de ser, y lo veían a él con mucha desconfianza. Pero se lo ganó todo, se ganó todo el mundo en realidad. Así es, estuvo muy enfermo, la última información que yo tuve de él, estaba con un problema bastante, bastante severo de salud, lamentablemente son esas enfermedades irreversibles, Alzheimer me parece que era lo que tenía Vicente, así es que, no sé, yo prefiero recordarlo, Eduardo Bruna, prefiero recordarlo como lo describe Julio, como ese gran estratego que llevó a Cobreloa a disputar dos finales. Recordemos, primero con el mejor flamengo de la historia, con Sico brillando a gran altura, o sea, un equipo que jugaba, no sé, estaba Sico, estaba Junior, entre otros jugadores, jugadores de selección nacional brasileña, o sea, jugadores topísimos a nivel mundial, con ese flamengo se enfrentó Cobreloa en la primera final, y luego, con el Peñarol, estos Peñarol, fútbol uruguayo de los años 80, en donde ganaban en el último suspiro, y nos dejaron sin la Copa Libertadores en el estadio nacional, ni más ni menos, Eduardo. Sí, dos acotaciones a lo que tú dices, Marco, primero, efectivamente, el fútbol uruguayo era muy fuerte a nivel de clubes por esos tiempos, a lo mejor porque todavía no había el control del antidoping, fíjate tú que después que se implantó, nunca más Nacional y Peñarol tuvieron ninguna posibilidad, casi, y respecto a Cantatore, sí, efectivamente, hizo muy buenas campañas, era un hombre muy recto, todo lo que apuntó Julio es verdad, pero también hay que reconocer que tuvo un plantel que Cobreloa podía tener en aquellos años porque estaba subvencionado por Codelco, entonces, tenía muy buenos jugadores, ahora, eso no significa quitarle mérito a Cantatore porque hay clubes que tienen muy buenos jugadores y no logran hacer un buen equipo, yo creo que el mérito de Cantatore estuvo en conformar un buen equipo con buenos jugadores, cosa que no siempre se consigue. Dani, ¿alguna anécdota de Vicente? Me imagino que le tocó entrevistarlo en más de alguna oportunidad, interactuar con él. Sí, pero más que anécdota, yo lo recuerdo como un personaje muy serio, muy formal, muy correcto, caballeroso, como decía Julio, y yo destaco especialmente la faceta humana de Vicente Cantatore en estos tiempos que suena raro, en que no han tocado tantos técnicos que son buenos en la cancha pero no son buenas personas fuera de ella, ¿no? Se los voy a mencionar que incluso han pasado por la selección, por clubes importantes que han dejado una huella negativa. Entonces, el perfil humano de Cantatore es muy destacable más allá de los futbolísticos Cantatore ¿cómo sería hoy día un técnico clásico, ¿no? Él jugaba un 4-4-2, era un equipo muy bien ordenado, muy bien parado en la cancha, lograba transmitir credibilidad a los jugadores. Yo creo que era un equipo que uno sabía de memoria cómo iba a jugar más allá de que estuviera Mario Soto, que estuviera el Ligue 1-4-2, en fin, los jugadores que tocaran ese partido. Entonces, fue un gran entrenador, un hombre muy cordial con la prensa y especialmente claro en cuanto al rol que tenía el periodista a un lado y los protagonistas del fútbol al otro. Yo creo que eso en estos tiempos en que ha cambiado tanto esa figura. Para quienes no vieron jugar a ese Cobreloa en la época de los 80, en el partido frente a Peñarola hay una anécdota de Vicente, que la cuentan los propios jugadores de Cobreloa. Las bancas en esa época eran unas bancas que estaban como incrustadas detrás de la pista recortadas. Ustedes se recuerdan que eran de cemento, que tenían un techito en donde los jugadores se tenían como que meter ahí y mirar el partido, con un techo, ¿verdad?, con una altura de un metro y medio, no más que eso. Dicen que cuando Fernando Morena marca el gol, que fue en el último minuto, Cobreloa estaba empatando, había empatado 0 a 0 en Montevideo, estaban empatando 0 a 0 acá en el Nacional, saltó Vicente con una, expelido como por un resorte, porque claro, nadie esperaba un gol en el último minuto, que era un gol irreversible, además que no tenía, no había tiempo para revertir ese marcador. Se dio un cabezazo, pero los jugadores pensaron que se había desnocado el cabezazo que se dio, y nada, él estaba con la adrenalina tan arriba que ni siquiera saltó nada más y después salió ahí a la pista a lamentarse por la derrota, pero era de temperamento bastante fuerte, a pesar de que fuera de la cancha era un hombre muy flemático, muy tranquilo, como decía Daniel recién. Mati, ¿tú tienes algún? Sí, te escucho. Un agregadito chiquitito, Cantatolio fue el que le puso la pisadera a Iván Zamorano para su consagración mundial, él lo saca de Suiza para llevarlo al Sevilla, el equipo que él dirigía en España, y del Sevilla, Iván Zamorano pasa al Real Madrid donde fue la figura. Justamente eso iba a apuntar, que los recuerdos en el fútbol nacional son importantes, pero también tuvo una carrera en Europa, de hecho, las cuentas del Sevilla también le renden tributos, la cuenta del Sporting de Gijón, también lo recuerda Vicente Cantatolio, y claro, en este comercial de Club de Pirqui que aparece Zamorano, aparece Manuel Rodríguez, también se destaca a Vicente Cantatolio como el entrenador que le dio la oportunidad en el fútbol grande a Iván Zamorano, en ese tiempo le decían, hacían muchos goles en Suiza, pero lo llevó a España, al Sevilla, como bien apunta Julio. Claro, y de ahí saltó al Real Madrid cuando se lo lleva Benito Floro, que era el técnico del Sevilla, se lo lleva al Real Madrid, a Vicente, quien también estuvo en el Valladolid, y ahí dirigió a Oscar Pirt, que era arquero chileno en esa época, fue el segundo arquero de Chile en España 82, pero lo hizo jugar de saquero central, ¿ustedes lo recuerdan? Un par de partidos Oscar Pirt como saquero central, una innovación interesante para el técnico también, así es que... Y a Jorge Aravela también lo llevó al Real Madrid, claro. Así es que nuestro mejor recuerdo para don Vicente Cantatore que nos dejó, y a propósito de técnicos, vamos a seguir hablando de técnicos, muchachos, se fue rueda definitivamente, firmó por la selección de Colombia, Ramón, Yesorún, así se pronuncia, Oje Sorún es el presidente de la Federación de Colombia, ya empezó a tirar algunos datitos interesantes, no pagamos ningún peso a la Federación chilena por la salida de rueda y su incorporación al fútbol colombiano. ¿Qué les parece eso? Que nuestra selección perdió técnico, se fue sin indemnización, y además se fue un rival directo de clasificatoria, lo cual yo encuentro una aberración, una aberración, o sea, llevamos cuatro fechas, los colombianos están tanto más complicados que nosotros, pero son rivales directos, Chile no es rival directo de Argentina ni de Brasil, ni de Uruguay, diría yo, es rival directo de Colombia, de Perú, de Paraguay, de esos países, y el técnico que está dirigiendo a Chile, que le conoce todos los secretos porque he estado dos años con estos jugadores, pasa a la vereda al frente y se va a Colombia, yo lo considero insólito, por decirlo menos, Daniel. Yo te decía que no en un momento de lo que estabas planteando, porque estoy en desacuerdo, o sea, en un momento Rueda se nos convirtió en un lastre muy pesado, en una rueda de camión, pesaba mucho porque no logró hacer un buen trabajo, porque no podíamos deshacernos de él, y finalmente que se vaya gratis yo creo que está bien, o sea, le deja el espacio a Chile para contratar a otro entrenador, todos lados de los secretos de Chile, ¿qué secreto fue haber conocido Rueda? Rueda tuvo muy poca llegada entre los jugadores, más allá de Vidal, no tuvo mucha comunicación que es algo que se le ha criticado bastante con los medios de prensa, las conferencias de Rueda eran muy escuetas, muy mínimas en cuanto a conceptos, e inevitablemente se comparaba con los técnicos anteriores, entonces yo creo que lo que dejó Rueda fue un malestar enorme en el fútbol chileno, yo como hincha del fútbol, más allá de ser periodista, me alegro que Rueda se haya ido, y creo que ahora vienen tiempos mejores, aunque es una frase bastante gastada y poco creíble a estas alturas. Exacto, yo voy a disentir de ti, Daniel, dos cosas, una yo creo que si independiente que el tipo haya sido un mal, un buen entrenador o un gran entrenador, yo creo que las cuestiones contractuales tienen que cumplirse, tienen que cumplirse, y si Chile tenía que pagar la indemnización o Colombia tenía que pagar la indemnización a Chile, tendría que haberse hecho por una cuestión protocolada o una cuestión formal, creo que es así. Segundo, los detalles, los detalles de Camarín son súper importantes, cuando yo analizo a un rival, o sea, de James Rodríguez deben haber 100 millones de videos, no sé cuántos tipos, que te están nutriendo de información como jugador, cómo se mueve en la cancha, yo creo que el detalle del Camarín, la cuestión más íntima, de pronto es súper importante, y todos esos secretitos que se llevan a rueda a Colombia, yo creo que son importantes, Daniel, yo no los minimizaría, en mi opinión al menos, no sé qué opinas tú, Eduardo. No sé, yo en esto estoy más con Daniel, ¿en qué sentido? Yo creo que para la NFP fue un regalo este interés de Colombia, la impresión que tengo yo es que la NFP no haya cómo deshacerse a esta altura de ruedas, y esto le cayó del cielo, porque le permite operarse de ruedas sin tener que preocuparse de asuntos económicos, yo creo que privilegiaron eso. En todo caso, la información que yo manejo no fue que Colombia se acercó a Chile a buscar a ruedas, que fue absolutamente al revés, que fue Milad, el hombre que se fue, habló con el presidente de Colombia y le puso a rueda en bandeja, dijo, si te lo quieres llevar, llévatelo, y eso fue una de las cosas que más molestó al técnico, que Milad lo anduviese ofreciendo, no solamente a la Federación Colombiana, eso generó un diálogo, y este diálogo, te digo, yo no fui testigo del diálogo, pero sí, fuentes muy, yo te digo, muy cercanas al entrenador, el último comunicado con Milad fueron, presidente, dejémonos de hipocresía, usted no me quiere, déjeme tranquilo, va a tomar mi camino, hable con mi representante, que el representante de rueda, entre paréntesis, es el mismo representante de Mohamed Salah, o sea, uno de los tipos de peso pesado a nivel de representación a nivel mundial, entonces, son tipos que se manejan en ese ámbito, al final, verdad, Chile no pagó, ni le correspondió pago, pero al final se operó del técnico colombiano, Julio, que yo ahí concuerdo con Daniel y con Eduardo, que dejó bastante, bastante poco, creo que fue una decepción rueda en Raya Palazuma. Sí, lo único que se puede lamentar, digo yo, es la pérdida del tiempo, porque esto debió definirse de inmediato, debió haberse producido, como he dicho tantas veces, inmediatamente después del partido con Venezuela. Chile no lo quería, él no estaba contento acá, se podía haber llegado inmediatamente al acuerdo al que se llegó ahora, donde parece que nadie le pagó nada a nadie, se fue y chao, no hubo indemnización, ni tampoco Colombia le costó y Chile no gastó, en fin, o sea, era una cosa de conversación, de análisis y todo eso, y se perdió no sé cuánto tiempo para algo que, claro, un entrenador tampoco estaría trabajando mucho a estas alturas, uno nuevo, pero por lo menos ya sabríamos quién es, y todavía estamos trabajando en Londres, entonces, ese es el tiempo que se perdió. Hay nombres que ya figuran, en la revista del Ágora, Matías, publicamos nuestro diálogo de Robert Hernández, técnico español, pero al parecer que con el correr de las horas se le ha ido bajando un poco el perfil a esa candidatura. Claro, porque, Pablo, mirad, primero, dijo que tenía que ser un técnico con recorrido, y este, que tú mencionas, no lo tiene, solamente tiene una experiencia como sustituto en un momento de Luis Enrique en España y el Mónaco, y también en un momento descartó a los técnicos nacionales, pero ahora se está dando vuelta la chaqueta parece, porque está abriendo la posibilidad de que un técnico chileno pueda dirigir, llegó Cajijao con la primera misión, llegó ayer a nuestro país, perdón, él llegó el día jueves, con la misión de contratar a un técnico para la selección y encabezar este proceso, pero lo que tú señalas, yo estoy absolutamente de acuerdo, en nuestro fútbol existen normas, en nuestro fútbol tercer mundista podríamos decir, existen normas de que un entrenador que dirige la competencia no puede irse a ningún otro equipo de la misma categoría, y esto en la Confederación Sudamericana uno esperaría exactamente lo mismo, pero acá puede haber un desfile de entrenadores, después ruedas y le va mal con Colombia, cuatro o cinco partidos, lo echan, no nos extrañemos que después esté dirigiendo a Ecuador o quizás a otro equipo y eso finalmente prostituye todo el proceso clasificatorio. Yo pienso lo mismo, yo creo que un técnico debería estar inhabilitado, si dirigió a Chile no puede participar en otro país en clasificatoria por una cuestión de sentido común, creo, pero bueno, las reglas en la Confederación todos sabemos que se hacen bastante mal. ¿Por qué fracasó ruedas, muchachos? ¿Por qué? Si era un técnico valificado, un técnico que había sido campeón de Copa Libertadores, un técnico que tenía un recorrido a nivel sudamericano más que interesante, instructor FIFA, todos los chiches. ¿Qué le pasó a Rueda a juicio de usted? Parto contigo, Daniel. Sí, yo tengo la percepción de la de hecho de la NFP, hablando un poco con la gente de comunicaciones, que tiene un contacto directo con él, no voy a nombrar a quien me dio la información con quien conversé, pero que Rueda nunca llegó a sentirse cómodo en Chile, una cuestión fundamentalmente humana que después repercutió en la parte profesional, ni él ni su esposa, recordemos que en los últimos tiempos en que la relación estaba ya muy desgastada con la Federación, apareció un tweet, me parece un Instagram de la señora, donde decía que Chile era poco menos que vivir en el infierno, entonces eso catalizó toda esta situación de que él se sentía mal acá, no se sentía bien acogido, obviamente Chile con Colombia, bueno, en el último tiempo ha habido en distintos países, ¿no? Pero Chile con Colombia no tiene comparación culturalmente, ni geográficamente, ni nada, es un país tropical con un país frío como el nuestro, entonces no logró adaptarse, yo creo que él era el que tenía que adaptarse a la realidad chilena, venía a dirigir a la selección nacional y ese factor en definitiva conspiró contra un mejor rendimiento futbolístico, Rueda nunca logró transmitir al equipo lo que él pretendía, sabíamos que era un buen técnico que es instructor FIFA, pero no necesariamente un maestro como él puede ser en la pizarra, logre llevarlo a la cancha, Sí, pero tenía título a nivel continental en términos de clubes, no a nivel de selección, pero sí de clubes, y eso avalaba Eduardo su contratación, yo creo, creo, es una hipótesis personal, más allá de lo que dice Daniel, que efectivamente no plasmó una propuesta definida, siempre nos preguntábamos a quién juega la selección de Rueda, además yo creo que le faltó liderazgo a Eduardo, o sea, es el camarín nuestro, un camarín bravo, un camarín construido sobre la base de la opinión de tres o cuatro jugadores y los demás, digamos, se suman a ese pequeño politburo, por llamarlo de alguna manera, y hay que tener personalidad, hay que ser, hay que tener habilidades más allá de la cuestión futbolística, y creo que Rueda careció de esas competencias. sí, mira, yo creo que lo que a mí me decepcionó fundamentalmente de Rueda, es que un buen entrenador, por muy mediocre o pobre que sea el plantel que tiene, generalmente a los jugadores les saca un poco más de rendimiento, los mejora, en cierto sentido, eso yo creo que distingue a un buen técnico, y te voy a dar un ejemplo que puede ser un poco ingrato, pero para que se entienda, a mí nunca me gustó Roberto Cerecea, por ejemplo, como lateral, jamás lo oí desbordar a Roberto Cerecea, sin embargo, Bielsa lo hizo un jugador bastante potable para la selección chilena, era un tipo con peor rendidor, que no hizo partido extraordinario, pero tampoco eso fue un desastre. Ahora, lo que sí yo creo, y esto en cierta medida explica lo de Rueda, es que se encontró con una generación dorada, entre comillas, que ya venía en decadencia, y no tenía los jugadores para reemplazar en un nivel siquiera parecido a esos que ya venían de baja, porque Chile no produce jugadores en forma espontánea, como lo hace Uruguay, Brasil, Argentina, y hasta el propio Paraguay o Colombia últimamente. Entonces, se encontró con un material pobre, un material pobre, sobre todo de medio campo hacia adelante. Sí, hay aspectos interesantes de tu respuesta, Eduardo, en el sentido que ahí uno puede comparar estructuras de federaciones, por ejemplo, lo que hace Uruguay, Uruguay no hace un recambio con force, Uruguay es un recambio natural, cuando las piezas se están gastando, cuando Lugano tiene que dar un paso, cuando Areva a los Ríos tiene que salir de la selección, qué sé yo, hay ya una preparación de una camada que ha tenido éxito a nivel internacional, a nivel sub-20, a nivel sub-17, hay una estructura en Uruguay que perfectamente uno puede asimilar o puede tratar de replicar, acá en Chile no, yo no sé, alguien, Julio, debió haber pensado que estos cabros eran como Benjamin Button, ¿verdad que iban a durar per sécula seculorum? No, evidentemente tienen una vida útil, llamémoslo de esa manera, como futbolista, pasados los 30, bueno, había que empezar a trabajar, yo creo que ahí es la estructura del fútbol chileno, yo retomo la palabra de Matías, del sub-desarrollo que tenemos, o sea, no tenemos a nivel de competencias de cadete bajas, de bajo nivel, y a nivel de selecciones, ¿a quién le pasó las selecciones menores? Arturo Salah, por ejemplo, a Luis Ahumada, al Choro Roble, a Hernán Caputo, y se me olvida otro más, o sea, técnicos que uno dice, bueno, ¿eran realmente estrategos competentes para hacerse cargo de un recambio, por ejemplo? Julio. Sí, no, tienes toda la razón, y hay un agregado, para mala suerte nuestra, esta generación dorada es de varios, ¿no? De cinco o seis jugadores, de cinco o seis jugadores de gran nivel, y más o menos de la misma edad, entonces se fueron todos en decadencia, que no es lo que ocurre con Uruguay, que se decae uno, se le reemplaza, decae en dos, se reemplaza, decae en tres, se reemplaza, aquí se nos cayó todo el equipo, porque ellos eran el baluarte, ellos eran los que afirmaban a otros que son bastante mediocres, y hacían un buen equipo, y les pasó, nos quedamos sin nada, nos quedamos sin nada, y le habría pasado tal vez a otro entrenador a lo mejor por no menos consecuencias, pero para mí lo importante es que se condenó solito, se condenó solito frente a sus jugadores, lo que le pasa a un profesor con sus alumnos cuando no le creen, el día que se resignó a que sus jugadores no fueran a jugar a un compromiso que ya estaba pactado, y que vinieron de Europa a jugar ese partido, y acá se encontraron con otras cuestiones, y dijeron no, no vamos a jugar, él debió exigir a sus jugadores que fueran o armar a tiro otra selección y partir. Estoy de acuerdo contigo, el liderazgo que decíamos delante, el liderazgo que decíamos delante, que él efectivamente ahí tendría que haber tomado sus maletas y haberse ido, porque le pasaron por arriba, le pasaron por arriba, claramente, y lo peor de todo es que fue una decisión pública, esta no fue una decisión verdad que haya pasado con la Ita, en una votación de Camarín, que los, no, acá públicamente los jugadores que venían de Europa como dice Julio, se sentaron acá y dijeron nosotros nos vamos a Lima por el estallido social, pero si el estallido social es en Santiago, no es en Lima, no, reforzar con esa medida lo que estaban pidiendo veladamente la Chile y Colo-Colo, si la suspensión del campeonato también se vio reforzada porque la selección no fue a jugar a Lima, y a quienes convenían directamente la suspensión del campeonato, más allá que estaban involucrados aquí que la UDECONSE y otros clubes, fundamentalmente a la U, que estaba muy cerquita de descender, y Colo-Colo, porque paró el campeonato y Colo-Colo se metió como segundo del torneo detrás de la Católica e ingresó inmediatamente a fase de grupo Libertadores, 3 millones de dólares. Entonces, a lo mejor por ahí iba la decisión de los jugadores chilenos de no jugar. Decisiones futbolísticas, Matías, con respecto a dos años y medio sin encontrar un lateral izquierdo, pero uno, uno, o sea, yo creo que también era una cuestión que a todos nos tenía confundidos ese tipo de decisiones, ni hablar del 9 o del centro delantero. Tanto así que sacó a Bocellur del retiro para que lo acompañaran en este sufrimiento, como le dijo en su minuto Reinaldo Rueda. Esto que dicen ustedes que es decisión de los jugadores, me da la impresión que más que de los jugadores fue decisión de los representantes cuando vieron la lluvia de ataques que recibieron en sus redes sociales porque los jugadores estaban acá y era el momento de que Rueda golpeara la mesa si ustedes no quieren ir, bueno, voy con los que quieran, con los que estén dispuestos. Y ese problema también lo tuvo varias veces que no golpeó la mesa. Una de las misiones que tuvo Rueda cuando llegó era ordenar el camarín, este quiebre que había entre Claudio Bravo y Arturo Vidal. Rueda finalmente se abanderiza por uno con Arturo Vidal y todo su grupito. Bueno, por eso ahora Vidal salió declarando a través de redes sociales su amor incondicionar por el técnico colombiano. Esa falta de carácter la vimos reiteradamente en Reinaldo Rueda y la única vez que golpeó la mesa fue para reclamar a los doctores de Italia cuando llegaba Alexis Sánchez con algunos problemas físicos, pero claramente ese tema de la personalidad, del carácter, le faltó mucho a Reinaldo Rueda y también se evidenciaban los partidos con una pasividad famosa. Bueno, vamos a ver ahora cómo actúa en Colombia Reinaldo Rueda que ya es historia en nuestra selección. Todavía no se sabe el nombre del próximo estratego, uno supone que va a llegar un tipo con mayores competencias, con un poquito más de carácter. La selección chilena lamentablemente, esto parece una tontera para muchos, pero la selección chilena funciona sobre la base de hombres con carácter, hombres con temperamento fuerte, desde Fernando Riera en adelante. Yo creo que la excepción pudo haber sido el zorro álamo, creo, pero Bielsa, el pelado Acosta, San Paoli, qué sé yo, han sido los que han marcado un poquito un camino distinto, han tenido esa impronta del tipo de verdad que se impone por sí solo, por sobre los jugadores y que cuando tiene que bajarle el pulgar a unos jugadores lo hace, sin ningún problema, lo que hizo Acosta, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Colo Colo le negó a los jugadores, listo, dijo, ok, prescindo de ello, y Chile jugó acá en Santiago y le ganó a Colombia, goleó a Colombia y dio otro paso hacia Francia en 98. Ese tipo de líder necesita el jugador chileno, lamentablemente es así. Vamos a hacer la primera pausa, la primera y única pausa, vamos a estar con Soccer Chile, nuestros amigos de Soccer que nos acompañan, por supuesto, Soccer es un calzado y vestuario deportivo espectacular, con unos diseños muy muy bonitos, tú tienes que comprarlos, adquirirlos a lo largo de todo Chile, están en todas las grandes tiendas, la marca Soccer. y el campeonato Haciendo Amigos, que es un campeonato muy entretenido de escuelas de fútbol entre Alto Hospicio y Chiloé, hay más de 3.000, 4.000 niñitos haciendo actividad física ahora con mucho cuidado, por supuesto, en las regiones donde se puede hacer precisamente alguna actividad futbolística, recreativa, deportiva, ahí está Haciendo Amigos que es socio nuestro, nosotros somos media partner y difundimos sus actividades. Mientras Matías está con un problema de luz severo, te ves como un rayo, te ves como el gol iluminado, Matías, como el gol de Díaz Figueroa, hay un rayito ahí detrás tuyo, ahí está mejor, ahí está mejor. El súper clásico, muchacho, ya tuvimos la semana, empató Coquimbo en Sudamericana, juega el sábado, la Católica con Unión empataron, la Chile empató, Colo-Colo empató, curiosamente los tres partidos se dieron con marcador 1 a 1. ¿Cómo viene el clásico para usted? Abro los fuegos contigo, Eduardo, que tú habitualmente comentas Colo-Colo. ¿Se le vio un poquito de mejoría en comparación a otros partidos, este que jugó allá en Concepción, o crees tú que fue más de lo mismo? No, fue más de lo mismo. Claramente fue más de lo mismo, salvo te digo yo los minutos finales en que Colo-Colo con más ansias que fútbol, metió un poquito atrás a la Universidad de Concepción, el resto del partido fue la misma cosa. Y eso que hay que considerar que el entrenador Albo, no sé, no sé si el propio Quintero o su ayudante, introdujeron varios cambios, pensando a lo mejor en el Superclásico o en darle más frescura al equipo. El hecho es que no funciona, es un equipo que no tiene vuelta, tú ponle los jugadores que quieras y no tiene ninguna mejoría. Es un equipo absolutamente pobre y yo, lo que yo pienso, fíjate que si la U no le gana ahora a Colo-Colo, no sé cuándo lo podría ganar en el Monumental. Daniel, ¿qué opinas tú? Coincido plenamente en el último diagnóstico que la U está en el momento justo, históricamente, para ganarle al Colo-Colo más empobrecido de los últimos tiempos. Ahora la U tampoco tiene mucho, no es un millonario al lado de un miserable, ni lo uno ni lo otro. Pero la U está en un proceso bien interesante. Fíjate que al técnico Dudamel le han dado muy duro a algunos medios por esto de renovar el equipo presentado una formación de emergencia, digamos un equipo o veo casi C que empató con Palestino, lo que es meritorio. Y no solo eso, pero dentro del Camarín hay bastantes pugnas que trascienden. Ayer mandó una frase muy buena cuando terminó el partido, dijo, este no es el equipo de los amigos de Dudamel, lo dijo él. Entonces ese mensaje tenía una serie de connotaciones y de interpretaciones. Ahora, ayer la U dejó afuera seis titulares, lo que es valioso en la medida que pudo mostrar una dinámica, un funcionamiento adecuado para empatar el partido palestino que tiene mejores jugadores comparativamente ayer. Y eso le permitió guardar a sus principales piezas, digamos a los Montillos, a Casanova, a Matías Rodríguez, a Larry Bay, a Lenis, en fin, para el superclásico del domingo. Yo creo que si mantiene esta dinámica que mostró ayer, si logra Dudamel torcerle un poco la mano al Camarín, imponer lo que él pretende, esta es la diferencia principal, me parece, ya que estábamos hablando del caso de Rueda, que tiene carácter Dudamel, un hombre firme, ahora dentro licencias naturales, digamos, no es lo mismo que esté Caputo, que era amigo de los jugadores, a que esté Dudamel y quiere implantar otra idea de fútbol. Si logra implantar eso el domingo, yo creo que la U debiera ganarla con los titulares en la cancha. Mira, a mí me sonó tan extraño porque la U también necesita los puntos, la U no es que está en una situación, no está en Jauja, la U no está en un spa, la U está mirando ya ni siquiera de reojo, está mirando de frente la tabla acumulada en donde está ante penúltima, entonces, yo decía, dejar titulares reservándose para el Clásico, a mí no me sonaba, te prometo que no me hacía sentido, o sea, si tú el domingo vayas a enfrentar al peor colocón en la historia, tal vez, no vayas a enfrentar al Bayern Múnich ni al Real Madrid, yo decía, ¿por qué Dudamel reserva jugadores? ¿En atención aquí que se le puede lesionar? Es una apuesta que todos los técnicos se exponen, Julio, domingo tras domingo, te das cuenta, entonces me pareció como cuestionable desde un punto de vista la necesidad de puntos y también del funcionamiento y la fisonomía futbolística de la Universidad de Chile que tendrían que haber jugado frente al palestino el equipo titular. Sí, yo Universidad de Chile de ayer es lo mejor que le he visto desde que llegó Dudamel, por lo menos hicieron tres pases seguidos unas tres o cuatro veces durante todo el partido, es que la U tiene un par de jugadores que son en enciclopedia, son unos profesores magníficos, de lecciones profundas de sobre cómo no hay que pegarle a la pelota. Por ejemplo, José Manuel González y Augusto Berridos pero son un poema. Barrios. No saben, no conocen la resistencia de la materia, le tiran directamente al rival para que la pelota les atravese la guata y cuando dan un pase largo les hierran por diez metros. entonces tiene su defecto pero la manera en que jugó la U ayer con una dinámica muy interesante con bastante precisión desde el mediocampo hacia adelante con Espinosa muy recuperado da buenas perspectivas. Quiero volver un poquito a Colo Colo. Ha sido muy afortunado Colo Colo en los últimos partidos. Jugó contra la Católica que no contaba con San Pedri que es una ventaja muy grande. Es verdad. Después me sorprendió la desidia con que jugó Everton contra Colo. Me resultó hasta sospechoso. El mejor jugador de Everton que es Cuevas hizo absolutamente nada. Y después contra Deporte Concepción el mejor valor de la Universidad de Concepción que es Waterman hizo nada. y el arquero que no atajaba nada le salvó dos partidos. Entonces hay una dosis de fortuna ahí que es intermentible. El nivel de juego como dicen bien Eduardo y Daniel es pobrísimo. Pobrísimo. Pero ha tenido esa fortuna. Podríamos pensar entonces Matías que va a haber un muy mal clásico que la externalidad por la posición de los dos equipos es lo que convoca mayor interés porque futbolísticamente la Chile 3,5 promedio digamos si le ponemos nota y colocó un 2. Entonces uno piensa estos dos alumnos porros del curso ¿por qué van a ofrecer un buen espectáculo el día domingo? ¿Qué podríamos esperar? Bueno siempre se dice que los clásicos son partidos aparte que no importa el momento pero yo creo que acá el momento va a ser relevante los dos equipos me dan la impresión que van a entrar con mucho mucho miedo de enfrentar este partido los dos tienen mucho que perder mucho que ganar también la Universidad de Chile puede cortar una racha de 19 años con 4 meses sin ganar en ese reducto frente al palestino la Universidad de Chile recuperó algo que era las ganas de ganar el último minuto fue el equipo que quiso ganar el compromiso cosa que no veíamos en el otro encuentro mientras que Colo Colo no ha mostrado eso todavía se conforma con el empate y al final ese punto lo consideran como valioso me da la sensación de que esta ventaja que tiene la Universidad de Chile se va a equilibrar un poco por el hecho de jugar en el estadio monumental sabemos que hay algo psicológico que siempre le ocurre al equipo azul en ese estadio la mejor de los últimos años la de San Paolo tampoco pudo ganarle un Colo Colo en ese tiempo que estaba pasando por un mal momento algo ocurre ahí y si me preguntan qué va a pasar en ese partido yo creo que el resultado más probable del 0-0 yo temo exactamente lo mismo temo una especie de pacto de no agresión temo poquita agresividad de los equipos van a asumir muchos riesgos perdón mucha cautela van a asumir van a tomar pocos riesgos y es probable que a lo mejor enfrentemos o veamos un clásico muy parecido al partido que le hizo Colo Colo a la Católica o la U a la Católica clásico universitario y el clásico entre Colo Colo y la Cato fueron de un nivel paupérrimo los dos partidos sobre todo el Colo Colo a la Católica fue un nivel jugado a 20 kilómetros por hora claro la Cato no tenía San Pedro y me parece que todavía estaba en competencias internacionales Matías la Cato todavía cuando enfrentó Colo Colo a veces que estaba en Sudamericana o ya estaba eliminado bueno como sea pero jugó con un ritmo muy muy bajo la Católica de intensidad de juego me refiero entonces se dio un partido realmente anodino y a lo mejor eso es lo que nos espera este fin de semana equipos que parten ¿verdad? tratar de hacer poco daño que me lleguen un poquito también y con ese puntito yo no sé a quién va a favorecer yo creo que favorecería más a la U porque Colo Colo todavía está en peligro ¿verdad? que si gana Quique lo puedan alcanzar y sobrepasar perdón si gana Coquín que tiene muchos partidos pendientes Eduardo favorito para este domingo ¿tú crees que es Colo Colo a pesar del mal momento porque juegan en el Monumental? mira mira lo que pasa Marco es que como apuntaba Matías que es una frase hecha ¿no? pero es una frase que envuelve una gran verdad estos son partidos aparte ¿cuántas veces hemos visto que la U anda mal y le hace el gran partido a Colo Colo o al revés yo te digo este es el partido para que los jugadores de Colo Colo por último demuestren de qué manera están hechos o sea de defender un invicto de casi 20 años en su estadio no solo por lo que eso implica para el rival sino que porque necesita imperiosamente los puntos si Colo Colo está más complicado que nadie fíjate que Kike le basta jugar el partido de menos que tiene respecto a Colo Colo le basta empatarlo y ya lo deja otra vez la penúltima posición respecto a Coquimbo ni hablar Coquimbo tiene nueve puntos en el banco porque tiene tres partidos menos que Colo Colo entonces que saque uno de esos tres que gane uno de esos tres y ya lo deja en la última posición de nuevo o sea la situación de Colo Colo es realmente desesperada y el punto la verdad es que no le serviría de nada sino como para conservar una estadística pero nada más que para eso ¿tú crees Daniel que los técnicos corren peligro? o sea una derrota fea de Dudamel en el Monumental o una pérdida del invicto después de 20 años casi para Quintero ¿significaría tal vez una situación irreversible? no, no sería verdaderamente irracional a esta altura del año la temporada los cambios ya la gente de Colo Colo ratificó plenamente a perdón a Quinteros y en la U también hay conciencia de que Dudamel tiene que terminar por lo menos un año más de trabajo en la medida que se vaya notando mejoría en el equipo que hasta ahora ha sido leve pero insisto que han habido progreso lo mismo que con Colo así que yo no creo que esa aventura de traer otro técnico empezar a buscar a alguien adecuado idóneo al momento de cada equipo sea lo que estén pensando los dirigentes de ambos clubes te cambio la pregunta el peso de Quintero el paso de Dudamel en la banca son determinantes para este fin de semana o sea vamos a ver cuánto pesa efectivamente Dudamel en una situación límite lo mismo que Gustavo Quintero porque Gustavo Quintero entre paréntesis y a mi modo de vera ha sido el gran fiasco este año hablo de la temporada me refiero a la 2020 pero un fiasco en términos futbolísticos sumó la impronta distinta la ordinaria que cometió el otro día en el estadio no merecía tres partidos merecía mucho más porque está dirigiendo el club más importante Chile es así tipo no puede tomarse los genitales bajo ninguna circunstancia frente a la cámara de televisión y todo aquello ordinaria pero espantosa entonces para mí Quintero ha sido decepcionante te escucho Eduardo no que a Quintero que ha sido un fiasco y en eso te encuentro toda la razón hay que sumar a Blandi el jugador más caro del fútbol chileno que no ha jugado nada que las pocas veces que ha entrado no ha hecho nada tampoco y tiene una cara de tristeza viejo que te dan ganas de apagar la tele Julio la importancia de los técnicos en este super clásico la de siempre los entrenadores no sé cómo estarán preparando cada uno su partido a lo mejor lo planifican muy bien pero si los jugadores no les responden no sacan nada si a la final claro los entrenadores todos tienen cierto nivel todos tienen ciertos conocimientos todos tienen sus experiencias y las tratan de aplicar lo mejor posible estos dos de Dudamel y de Quintero han tenido han tenido chipazos por lo menos de éxito en algunas partes ¿no? los dos esos niveles pero no siempre les ha ido bien y no sé si siempre les irá a ir mal porque hablar de buenos y malos entrenadores a mí me resulta complicado hablo más de caracteres de los técnicos que de capacidades para los que hablábamos delante en relación a ruedas entonces va a depender fundamentalmente de cómo anden los equipos cómo andan esa defensa que es tan irregular y a ver si colocó un poquito el nivel general porque ahí sobre todo es un pesado el que se pasa cuando costa costa que la reserva el jugador más resistido el arquero que era otro desastre el otro que le está respondiendo es verdad hay que agregar al uruguayo a Falcón sí Falcón bueno estamos terminando este programa Mati rapidito tú comentaste el partido de ida de Coquimbo el 0 a 0 frente a a Defensa y Justicia en Asunción que nos espera para el partido de vuelta el partido decisivo en definitiva y que podría meter a un nuevo equipo en chileno en final sudamericana tenemos hablamos de Cobreloa Colo-Colo la Chile la Católica y Unión en este momento son cinco equipos que han alcanzado finales sudamericanas en Copa Sudamericana o en Copa Libertadora y la Católica incluso en la famosa Interamericana que ganó por ahí con Manuel Pellegrini sería Coquimbo el sexto así que es historia lo que va a hacer Coquimbo frente a Defensa y Justicia en Buenos Aires sería la tercera vez que un equipo chileno llega a la final de la Copa Sudamericana después de la U hace casi diez años que la ganó y Colo-Colo también en el 2006 Coquimbo fue a dejar la llave abierta a Paraguay fue a reservar el cero Defensa y Justicia mereció un poco más pero finalmente Coquimbo casi lo gana en la última jugada de Farfán que puede ser la apuesta de Coquimbo en Argentina jugada de esa naturaleza de borde y alguna llegada esporádica como ocurrió también en Colombia cuando clasificó frente a Junior esa es la esperanza me parece que Defensa y Justicia llega mejor a este partido ese gran favorito del equipo de Nan Crespo ni hablar en la final ahí Lanús está esperando con el cartel de favorito eliminó a Vélez muy bien lo eliminó con una goleada de 3 a 0 un equipo muy efectivo así que la tiene complicada Coquimbo pero la esperanza es lo último que se pierde ojalá que el Pirata pueda capturar ese tesoro Sí segunda final que llega Lanús en su historia de esta Copa de Sudamericana en algún momento la ganó incluso el equipo Granate nos vamos despidiendo muchachos les recordamos a nuestros amigos y amigos que nos siguen en elagora.net o bien en elagora.tv que este mismo equipo el equipo de la revista El Agora está en radio en la cadena de radio Inicia Corporación es una cadena de radio a lo largo de todo Chile hay 51 emisoras que se unen en esta cadena de emisoras de radio y nosotros tenemos un bloque deportivo todos los días en el noticiario entre las 1 y las 2 de la tarde nosotros habitualmente vamos en el bloque de 1 y media a 2 ahí aparece Matías Daniel Eduardo y Julio con noticias de deportes obviamente con entrevistas con datos con cosas interesantes así que para que nos sigan en la cadena de radio Inicia Corporación en Santiago Radio Inicia es la 96.5 la ex Betofe para que la ubiquen y la empiecen a escuchar desde ya amigos un gran abrazo que tengan un excelente fin de semana y que ojalá veamos un super clásico a la altura de las expectativas nada más no de las expectativas de estos dos colocos en la U sino que me refiero a la expectativa de un super clásico y que muestran un fútbol y un condimento emotivo más allá de lo que han mostrado en esta temporada un abrazo chicos que estén muy bien chau Julio, Eduardo, Daniel Matías gracias a todos